Bienvenidos a Cine Smash. Si eres fanático del cine, coleccionista de Funko Pops o te gusta ver retes extremos, o simplemente quieres estar al tanto con las noticias del cine, llegaste al canal correcto. Aquí en Cine Smash ofrecemos contenido de calidad, en forma de noticias, reseñas, blogs, retos, podcasts, unboxing de Funko Pop, reviews de productos promocionales del cine, gameplays y sketches inspirados por películas que nosotros mismos producimos. Básicamente, les traemos el mundo del cine, todo en un canal. Nuestra meta era llegar a presentar un video con todo lo que ofrecemos para poder invitar a todos los cine fanáticos del mundo, y lo hemos logrado. Además, les cubrimos eventos como la Comic Con, la D23, Star Wars Celebration y entre más. El cine es nuestra pasión, igual que tú, así que te invitamos a que no se pierdan de nuestro contenido. Y gracias por vivir el cine con nosotros, tus amigos Cine Smash.